Diferenciales para cálculo multivariable En este video veremos como aplicar las diferenciales en estos pequeños problemas Les recuerdo que ya existe una lista de reproducción de cálculo multivariable en nuestro canal Dejamos el link de la lista para que accedan a los videos en lo que son las tarjetas de este video Y en las pantallas finales con videos relacionados Vamos con el problema, nos dice si la función z que es de dos variables x y que es esta Nos pide obtener el diferencial z Y obtener también la aproximación si x cambia de 2 a 2.05 y y pasa de 3 a 2.96 Ahora, en diferenciales en el cálculo multivariable se puede establecer de la siguiente manera Si yo tengo una función de dos variables, el diferencial z que busco va a ser la derivada con respecto de x De la función de dos variables por el diferencial de x Más la derivada de la función con respecto a y por el diferencial y Entonces si nos damos cuenta no es tan complicado Lo único que tengo que hacer es aplicar esta notación Entonces vamos a ver, lo primero que hay que hacer entonces es derivar la función con respecto a y Entonces vamos a poner aquí el diferencial z Vamos a poner aquí, sería derivando esta función con respecto a y A x, perdón, entonces sería aquí x cuadrada me daría 2x Luego esta función con respecto a x me quedaría x derivada es 1 3 por 1 por y me queda más 3y Ahí está, derivada de y cuadrada con respecto a x pues es constante entonces sería 0 Entonces esto como acabo de derivar con respecto a x lo pondría yo por el diferencial de x Listo, ahora sería más la misma función pero ahora derivando con respecto a y y multiplicándola por el diferencial y Entonces 2x cuadrada con respecto a y es constante se hace 0 Esto derivando con respecto a y la derivada de y es 1 por 3x me quedaría 3x Y luego la derivada de esto sería menos 2y Y todo esto como fue con respecto a y sería por el diferencial y Listo, entonces hasta aquí lo que nosotros tenemos pues si nos damos cuenta es el diferencial El diferencial z Ahora si nosotros queremos aplicar la aproximación necesitamos obtener otros datos En este caso saber quién es x, quién es diferencial x, quién va a ser y y quién es el diferencial y Entonces aquí nuestra x en el problema nos está diciendo que pasa de 2 a 2.05 Por lo tanto x es 2 y el pequeño incremento del diferencial x es de 2 a 2.05 Entonces tenemos que hacer una diferencia 2.05 menos 2 me va a dar el incremento O aquí lo podemos ver, el incremento es .05 Así Ahora lo mismo haríamos con y Y en este caso se establece con un valor que inicia de 3 Y el diferencial y cuál es, es 2.96 Entonces aquí no incremento sino aquí decremento En cuántas unidades hacemos una resta lo podemos encontrar 3 o mejor dicho 2.96 menos 3 me da menos .04 Entonces con esto encuentro mi diferencial de y En ambos casos siempre va a ser una resta Del valor final menos el valor inicial con el cual comienza la variable Entonces ahora si yo ya tengo Y ya puedo calcular nuestra aproximación del diferencial z Lo único que hay que hacer es sustituir los valores Acá sería 2 por 2, entonces voy a ponerlo aquí Más 3 por el diferencial, por y perdón en este caso Que es 3 Todo esto por el diferencial x que es .05 Más, y aquí sería 3 por x que serían 3 por 2 Menos 2 por y que son 2 por 3 Y luego esto por el diferencial de y Que nuestro diferencial de y me da de menos .04 Entonces hay que ponerlo aquí No hay que olvidar ese signo que es importante Entonces ya tengo todo esto Vamos a meterlo a la calculadora para saber exactamente cuánto nos da Vamos a meterlo exactamente con los paréntesis Y si lo hace en manual recuerden que hay que hacer esto 2 por 2 es 4 Más 3 por 3 es 9 Entonces hacer esto, multiplicarlo por el .05 3 por 2 es 6 Menos 2 por 3 Aquí nos da 6 Y luego multiplicarlo por esta cantidad Entonces hay que hacer eso de la manera correcta para que nos dé Entonces la aproximación del diferencial z me da de .65 Ahí está Y de esta manera encontramos una aproximación empleando diferenciales Apliquemos diferenciales al siguiente problema Nos dicen El radio de la base y la altura de un cono circular recto Miden 10 centímetros y 25 centímetros respectivamente Aquí lo tenemos Luego nos dice Con un posible error de medición De más menos .1 centímetro Es decir Un error de medición significa que En el momento de medir Tenemos una pequeña variación En la medida real Que puede ser de .1 centímetro hacia arriba O .1 centímetro hacia abajo Entonces con esto nos dice Que hay que utilizar diferenciales Para estimar el máximo error En el volumen calculado del cono Entonces Necesitamos primero una fórmula Una función matemática Que nos relacione lo que tenemos aquí Tenemos radio como una variable Y altura como la otra variable Entonces en este caso Tengo dos variables R y H Ahora cuál será nuestra fórmula estimada Recordemos cuál es el volumen del cono Para el volumen del cono Es un tercio De pi por radio al cuadrado Por la altura Entonces nos queda así nuestra fórmula Esta sería nuestra función Ahora el volumen como tal Lo podemos ver como una función Que depende del radio Y de la altura Es decir Cálculo multivariable Cálculo de dos variables Estamos empleando Entonces nosotros queremos Obtener la diferencial del volumen Entonces la diferencial del volumen Va a ser en este caso Aplicando nuestras definiciones Sería la derivada De la función con respecto A X Es decir El incremento de la diferencial en R En este caso sería con respecto al radio Y luego más La derivada con respecto a H Por el diferencial H Entonces vamos a hacer esto Entonces Primero obtendremos nuestro diferencial del volumen Derivando esto con respecto al radio Aquí está el radio Me quedaría dos tercios Ahí está Pi es constante Recordemos Me queda R por H Y esto sería diferencial radio Más Ahora derivando esto con respecto a H Pues aquí está el H Derivada es 1 Y todo lo demás es constante Entonces nos queda igual Un tercio Un tercio de pi R cuadrada Y diferencial H Porque acabamos de derivar Con respecto a la función de la altura Entonces aquí está Ahora vamos a utilizar Nuestras aproximaciones Ya que tenemos Exactamente cuántos Cuál es en este caso El error Entonces vamos a ver Si tenemos aquí que El radio en este caso Va a ver una pequeña variación del error Acá me dice exactamente cuánto es el error Es más Menos Punto Uno Entonces vamos a ver cuál es el máximo error Aplicando el diferencial del volumen Y sustituyendo los datos Sería dos tercios De pi Vamos a dejarlo así Y cuánto vale el radio Y cuánto vale la altura Entonces el radio en este caso Recordamos que vale 100 Entonces tengo que meter aquí el 100 Perdón el 10 10 centímetros Por la altura En este caso vale 25 Ahí está Por el diferencial del radio En este caso Nuestro error ¿Cuánto tenemos de error? Tenemos punto Un centímetro Vamos a poner aquí Todos en centímetros Sería punto Uno Ahí está Luego sería más Un tercio De pi Por el radio del cuadrado Por la diferencia De la altura En este caso el radio del cuadrado Sería 10 al cuadrado Lo cual pues nos daría 100 Vamos a ponerlo indicado primero Y luego por el diferencial de la altura La diferencial de la altura Viene siendo también el error Porque recordemos que el error Es para ambas mediciones Entonces debo de poner aquí también Punto uno Y si lo queremos hacer manualmente Pues podemos estimar esto 10 por 25 son 250 Por 2 son 500 Entonces me queda 500 sobre 3 Por pi Por punto uno Más Aquí tendría yo 10 al cuadrado Son 100 Entonces me quedaría aquí 100 tercios Ahí está La constante pi Y luego multiplicado Por el punto uno Que sería nuestro valor En este caso Del diferencial Y listo Ahora sí Si esto lo metemos Directamente en la calculadora Podemos obtener el valor Del diferencial del volumen Por lo tanto El máximo error De nuestro volumen Al hacer esto Es de 20 pi Ahí está Y este sería Nuestro máximo error Calculado Lo cual Esto obviamente Al ser un volumen Recuerden que Está más o menos estimado Si están centímetros Serían centímetros cúbicos Entonces al hacer esto Me da exactamente 63 Aproximadamente 63 centímetros Cúbicos De error Utilizando las medidas Que estén aquí Si te agradó el video No olvides compartirlo En las redes sociales Y también agradecernos Con un like O tu comentario Síguenos en las redes sociales Como Instagram Facebook Y Twitter Acceda a los otros Videotutoriales Dando clic en las tarjetas Que aparecen Bueno en las pantallas finales Así como en las tarjetas Y también en la descripción No olvides suscribirte al canal Y compartirnos Por las redes sociales Y también en las tarjetas